Por la mañana me fui a hacer mi tratamiento de escleroterapia, en la noche me dio un microinfarto cerebral, literal. Estaba yo con mi hermana en su casa, viendo la televisión, y me dio un infarto microcerebral, o un microinfarto. Se me paralizó mi brazo derecho, no lo podía mover, se me paralizó la mitad de la cara y no podía yo hablar, no podía articular palabras. Entonces, yo quería hablar y no podía. Era una sensación espantosa, que no la puedo ni describir porque me pongo a llorar otra vez. Cuando recuperé el habla, que fue después de aproximadamente 40 segundos, pude gritar, ¡doctor! Fue lo que grité. No les hago el cuento largo, me llevaron al médico, me estabilizó un cardiólogo, después me fui a los Estados Unidos a mi casa, porque allá tengo mi seguro, etc. Me hospitalizaron por dos días, me hicieron todo tipo de estudios, me pusieron un monitor.